Bienvenidos una vez más al canal, pónganse cómodos que vamos a conocer otro traje espectacular de nuestro amigo el hombre araña, vamos con la historia. Peter Parker recibe un ataque en Horizon Labs y lo vence el grito sónico del duende Phil Urich, que hace que se le bloquee su sentido arácnido. El villano roba el Reverbium, un metal super fuerte y a causa de esto Spider-Man se fabrica un nuevo traje mejorado. Dicho traje repele la luz y el sonido, así que el lanzarredes es inmune al grito sónico del duende cuando lo lleva puesto. Además de eso, tiene la maravillosa modalidad de ser invisible y el único modo de verse las manos y los pies es por medio de unas gafas especiales que también le presta a su aliada Felicia Hardy, más conocida como Black Cat, de la cual les dejo la historia al final del video por si no la han visto. Juntos se infiltran en la guarida del ejército de duendes al mando de Kimping y logran recuperar el Reverbium. Este traje invisible le permite a Spider-Man columpiarse por toda Manhattan sin ser detectado y por supuesto infiltrarse en donde gusta para lograr sus proezas. Espero les haya gustado esta pequeña historia del traje invisible de Spider-Man, déjame tu like y cuéntame si conocías de este traje. Nos vemos muy pronto con más historias.